Pepito, ¿por qué? ¿Por qué golpeaste a Pedrito? Ay, maestra, es que lambió mi comida. Lambió no, Pepito, lambió. ¡Lambió! ¡Ahora te lo mato! ¿Te reíste? No. Hola, compadre. ¿Ay, qué? ¿Cómo le dijo? Hola, compadre. Tengo tos. Y entonces el compadre le dice, ah, pues tómese un laxante y santo remedio. Y con eso se me va a quitar la tos. No, pero le va a dar miedo toser. Un niño en una farmacia, ¿no? Señor, me da por favor. No puedo. Hijo, señor, me da por favor un condón. Y el tonto de la farmacia le dice, sí. Y se lo da. Y le dice al niño, ¿y con esto me amaron las agujetas?